Tras la denuncia presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en la que se asegura que podría existir una anomalía en el nombramiento de la abogada Claudia González como mandataria del exfiscal Juan Francisco Sandoval, al considerar que la firma de éste podría ser falsa, el documento fue sometido a un peritaje por parte de expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar si dicha firma era falsa. No obstante, en la conclusión se indica que la firma presenta una correspondencia grafonómica atribuida a Sandoval, por lo que las similitudes hacen constar que dicha firma no fue falsificada. Por esta denuncia, la FESI procedió a allanar la oficina de la mandataria, asegurando que buscan indicios en las posibles anomalías de su nombramiento. De momento, se espera que acciones se emprenderá la Fiscalía tras el informe entregado por Inasif.